La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos confirma la seguridad y eficacia de la vacuna de la COVID-19 de Pfizer y BioNTech en un primer análisis previo a su autorización. Es por ello que ha anunciado que podría comenzarse la vacunación en el país durante los próximos días. En su análisis, la misma agencia señaló que la vacuna, la primera considerada para la distribución en Estados Unidos, cumplía con los criterios de éxito prescritos en un estudio clínico. El reporte señala que se necesitan dos dosis y que garantiza la reducción de riesgo de COVID-19 confirmado al menos siete días después de la segunda dosis y la reducción del riesgo de COVID-19 confirmado grave en cualquier momento tras la primera. El índice de eficacia es del 95% en general y del 94% entre mayores de 65 años, por lo tanto es muy superior al 50% que exige la agencia estadounidense para aprobar candidatas a vacunas contra la COVID-19. Los cálculos de las autoridades nacionales apuntan a que antes de fin de año podrían vacunarse 20 millones de personas en Estados Unidos. Por delante, el Reino Unido comenzó este martes a suministrar las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech para la inmunización de la población.